Saludos para Ponyu XD, Amazing Beyblade, Ryro, SantiPRZG, Leo2VMX, Ryuto y MatelNoSeMatagatosProVC miembros del canal. Si también quieres un saludo, participar por el sorteo de un bey y poder usar estos emotes en el chat y comentarios, puedes darle al botón de unirse o al primer enlace en la descripción. ¡Tenemos que ganarle a Lane! ¿Y qué crees que estoy tratando de hacer? Oigan, está por empezar un anuncio oficial de la WBBA. Ok chicos y chicas, estamos por anunciar una gran noticia para el Beyblade. Es un gusto presentar al nuevo comisionado de la WBBA, Wakiyako Murasaki. Hola chicos, es un placer estar aquí ya. ¿Qué? ¿Qué hacía Iwakiyah? ¿Lo conoces? Sí, formábamos parte del equipo Beycoma cuando éramos jóvenes. ¿Entonces también es una leyenda? He venido hasta aquí porque creo que ustedes pueden ayudarme con algo ya. Como el nuevo comisionado de la WBBA, me interesa que contemos con alta tecnología de vanguardia ya, para mejorar las capacidades de nuestros competidores ya. Y quiero que me ayuden a probar algo nuevo ya. ¿Quieres probar tecnología con nosotros? Si no les molesta ya. Aquí tiene. La absoluta mejor comida italiana. Por favor, acompáñenme a comer ya. Ya lo hablaremos después. ¡Buen provecho! Ahora, vamos en una limusina. ¿Una máquina de batallas virtuales? Sí. El grupo Komarazaki ya. Se ha estado encargando de desarrollarla para la liga en parejas ya. Los Asagi se imaginan todo un laboratorio de entrenamiento. Cosa que no puede estar más alejada de la realidad. Y esta. Es la nueva máquina de simulaciones en batalla ya. ¿Es esto? Me lo imaginaba... diferente. Los hermanitos ponen sus bases en una máquina que parece sacada de Yu-Gi-Oh. Ahora, pónganse sus visores para ingresar a la simulación ya. Link start y llegamos al Digimon. ¡Impresionante! Ahora, elegiremos a sus oponentes para la prueba ya. Queremos a Balt y a Lane como oponentes. ¡Prepárense para los problemas! Y más vale que teman. Todo funciona muy bien hasta ahora ya. Lo siguiente... Es elegir la zona de batalla ya. Creo... Que elegiré el club de la escuela. Por la nostalgia ya. Estamos donde empezó la historia de Balt. ¡Wow! Se ven bastante reales. Yo me encargaré de Lucifer. Porque mi bae va más con su tipo de defensa. Entonces, yo me encargaré de Valkyrie. ¡Tres, dos, uno! ¡Go! ¡Shoot! Los Bace cae en el estadio y comienzan a bailar. Él los impacta a Lucifer, pero es rechazado. Valkyrie usa su recién evolucionado driver para acelerar. ¡Break! ¡Sort! ¡Limit! ¡Break! ¡Born! Y se rechazan mutuamente. Pero el impacto causa que Valkyrie choque con su compañero. Vaya, parece que el sistema funciona correctamente ya. La inercia causa que los Asahis choquen igual. Perdona, Hikaru. No te preocupes. Gracias a eso, Elios está por activar su Limit Break. Impacta a Lucifer. ¡Limit Break! ¡Volcano! ¡Limit Break! ¡The End! Los movimientos especiales colapsan y se rechazan. ¡Hikaru! ¡Es la hora! ¡Sí! Los Bace se preparan para el Oaxaca Smash. ¡Twin Strike! Los aparatos comienzan a fallar. ¿Qué está pasando ya? El sistema no puede aguantar ese movimiento especial ya. Los Bace impactan fuertemente. Pero las Asahis son enviados fuera del estadio. Pero el sistema comienza a fallar justo antes de que toquen el piso. Y ahora comienza a llenarse de personajes con la cara de Guaquilla. Interesantes ya. Ya quiero verlos participar en la liga de parejas. Hermanos Asahia. ¡Sí! ¡Balt y yo seremos los ganadores! ¡Que no! ¡Seremos Aiga y yo! ¿Cuándo les dije que podrían elegir a sus compañeros ya? Este evento será de lo más interesante ya. Y con esta imagen termina el episodio. Vaya capítulo de transición que nos acabamos de comer. Por un lado, no entiendo en qué beneficia esta máquina, tanto al desarrollo de la historia, como a la WBA en general. Porque, si bien es una buena simulación de cómo se podrían comportar los oponentes y demás, creo que nunca podría reemplazar completamente o simular al 100% lo que sería una batalla real. Pero bueno, pues es parte del anime. Yo no me meto ahí. Tenemos el regreso de Guaquilla como el comisionado de la WBA. Y tiene en manos la creación de una división en parejas para esta organización. Y qué mejor forma de inaugurar esta nueva división que con un torneo de esta magnitud. Tendremos a los 10 participantes del Festival Legendario participando nuevamente. Hyuga quiere hacer pareja con Bolt. Y Hikaru con Aiga. Pero déjame en los comentarios, para ti, ¿cuáles serían las mejores parejas para participar en este evento? En el siguiente episodio tendremos el anuncio de las parejas, así como el presunto regreso de Ranjiro. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Antes de despedirnos, me gustaría pedirles que se suscriban al canal secundario, ya que el futuro de este canal aún pende de un hilo. En el canal secundario seguiré subiendo el mismo material que en este, para tenerlo de respaldo, por así decirlo. Así que me ayudarían bastante si lo apoyan de una vez. Y hasta aquí mi resumen de opinión y análisis del episodio número 36 de Baby Burt Sparking, Super King, Chipitas o como sea que le quieras decir. Si quieres ver los episodios anteriores, están allá arriba en la lista de reproducción, así como el canal secundario. Y si quieres ver este episodio subiendo, les pide un te invito a visitar el canal de Muex777, también en la i. El teatro como y cuándo y dónde podrás acceder a este contenido. Además, hoy es el cumpleaños del señor Muex, así que me encantaría que le fueran a dejar un mensaje de felicitación. Y también pueden acceder a este material volviéndose miembros de este canal o suscribiéndose a nuestro canal de Twitch, ¿ok? Para las membresías se requiere un nivel de Esprigan o superior. Yo soy Alex Castillo y les recuerdo que siempre, siempre, siempre se dan luz, sean muy felices como en Frutas de Bertorazia. Nos vemos hasta el siguiente video directo, lo que sea que nos traiga el vestido. Y Larry Trip, con el email. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!